Pero es verdad que a veces se me llevan los demonios con temas políticos. Sea cual sea tu mal, si quieres que Rodrigo Cortés te recete un libro, deja una nota de voz en escueladeescritores.com o en el 638-3134-66. Hoy por hoy, con Ángels Barceló. Agüegas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio. Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-113-113 o calcula online en securitasdirect.es. ¡Lule! ¡Vol dentro del área y gol! ¡Marte! ¡Vamos que la suelto y gol, 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 gol! ¡Mércoles! Dicen que todos los días hay fútbol. ¡Jueves! ¡Madre mía, qué brazo! Pero lo que hay son motivos para celebrar. Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la ONCE ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La Ventana, con Carlas Francino. ¡Cuidao! España ha vuelto. ¡Viva el vino! Quiero dejar a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente. ¿Entendéis lo que es eso? ¿Ecciones de eso? Nada. Usted no te siente una pareja artística. Y no soy yo. Se nos está acabando la generosidad. ¿Cómo están los hombres este año? Pues sensato, negociar así como si esto fuera un partido de tenis. Si no, he comido almendras por si acaso. ¡Renta dorada! ¡Ja, ja, señor Gabilondo! ¡Mec, mec! ¡Vamos! ¡Uy, uy! ¡Ahora ya, de verdad! ¡Mec, mec! ¡Y con ganas! ¡Ey! ¡Y con espíritu! ¡Y con influencia! ¡Ey! ¡Ahora com 어찯! ¡Ey! ¡Urumpirlo!